si como no papá estoy aquí en la garita de méxico con mi compa aquí de seguridad especial vamos a hacer un operativo a poner mi cámara y vamos a ponerla unos minutos para cuánta gente cruzan por donde no se debe cruzar que es aquí frente a la garita de méxico que cruzan para allá y para acá usted se va a sorprender suelta la dj no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.